Música Amigos, Amigos, Amigos de la Cristo Música Y con ella voy suplicando un cariño a la mano Amigos, amigos, amigos de la tristeza Amigos, amigos, un canto de amor no voy ¡Canta! ¡Amigos! ¡Canta! ¡Amigos! Amigos, amigos, amigos de la tristeza Amigos, amigos, un canto de amor no voy ¡Canta! ¡Amigos! 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 ¡Canta! ¡Amigos!